El Espíritu Santo 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 Sigue el 14 Pero el entendimiento de ellos Se embotó Porque hasta el día de hoy Cuando leen al Antiguo Pacto Les queda el mismo velo no descubierto El cual por Mashiach es quitado Entonces, a ver, voy a decir algo fuerte Pero es la verdad Es la verdad Entonces, por eso Nuestra amada casa de Judá Sigue solamente Basándose a la Torá A la Torá Y Moshe Rabenu 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 Entonces, es como si ellos vieran A través del velo ese Que no les permite ver más el esplendor ¿Quién es Yahshua? No sé si quedó más claro ahora Sí Pero el entendimiento de ellos Se embotó Porque hasta el día de hoy Cuando leen al Antiguo Pacto La Torá Les queda el mismo velo no descubierto El cual por Mashiach Yahshua es quitado ¿Quedó más claro? Ellos siguen viendo solamente La Torá La Torá Y es hermosa la Torá Claro que sí Es la base de todo Pero la Torá viviente Es Yahshua Hamashiach Y guardando Torá Sin Mashiach Sin Yahshua No se podemos salvar ¿Sigue? Y aún hasta el día de hoy Cuando se lee a Moshe El velo está puesto Sobre el corazón de ellos Sigue el velo Sigue el velo así Porque solamente pueden ellos ver Digamos cierto resplandor Pero no la luz total ¿Quién es Yahshua? Por eso entonces Buscan las respuestas En la cábala En la reencarnación Por eso ellos buscan Limpiar sus pecados Con sangre de gallinas En Yom Kippur Por favor Todo eso anótenlo Porque después Les van a preguntar Y entonces Nosotros tenemos Que saber Que responder Es que imagínate Si puedo pensar Que una gallina La sangre de una gallina Me puede limpiar Mis pecados En Yom Kippur Eso es un velo terrible ¿Omen? Si yo creo Creyeremos en la reencarnación Que terrible O sea Ese es el velo Ese es el velo Amado Sahim Entonces Aún hasta el día de hoy Cuando se lea Moshe El velo está puesto Sobre el corazón de ellos Todavía Nuestra amada casa de Guda Sigue con ese velo Pero cuando se conviertan Al Adón El velo se quitará Todos el 16 con fuerza Omen 17 Porque el Adón Es el Roja Codes Y donde está el Roja Codes Del Adón Allí hay libertad De aquí sacaron Una cancioncita Los cristianos Y que hay libertad Donde está El espíritu Del Ojim Pero como ellos No reciben la Torah Ellos no tienen Ninguna libertad Están todavía En los brazos De Roma Y de Egipto Del mundo Guardando el domingo Porque el Adón Es el Roja Codes Fíjate muy bien El verbo No Ya dijimos que el verbo No Sino la palabra La palabra Se hizo carne Porque el Adón Es el Roja Codes Y donde está el Roja Codes Del Adón Allí Aquí Hay libertad Guardamos el Shabbat Aleluya Nada me impide a mí Guardar el Shabbat Yo cierro mi cortina Es un decir Cierro el consultorio Donde esté yo consultando En la casa de ustedes O en el centro Y me vengo a guardar Shabbat Ningún diablo me detiene Aleluya Tú tienes que Decir lo mismo Aquí y allá Tenemos que decir lo mismo Si no entonces Es cuál libertad Que el patrón No te deje venir Etcétera Es absurdo eso El 18 Por tanto Nosotros todos Mirando a cara descubierta Como en un espejo El esplendor del Adón Somos transformados De esplendor en esplendor En la misma imagen Como por el Roja Codes Del Adón Somos transformados A la imagen de Yahshua Jamashí A la cual es la imagen Del varón perfecto Aleluya Aleluya Bueno Ahora Recuerden este El capítulo 4 A ver vamos a ver El capítulo 4 O sea que El capítulo 3 Fue el acabo Del esplendor Del Roja Codes Porque si en el Roja Codes No se puede quitar Ese velo El capítulo 4 Habla de El poder De Elohim El poder De Elohim Yejol En hebreo De Elohim El poder De Elohim Bendito es el Abacadosh Ya les he ministrado Amados A Him Que no nada más Se trata de que Leamos la Tanaj La Torah Sino ser parte De la Tanaj O sea que si decimos Que hay libertad Es que hay libertad Aleluya Nada nos Nos va a Impedir guardar La Torah Y guardarla bien El capítulo 4 Habla del poder De Elohim Empezamos Por lo cual Teniendo nosotros Este ministerio Según la compasión Que hemos recibido No desmayamos Antes bien Renunciamos a lo oculto Y vergonzoso No andando con astucia Ni adulterando La palabra de Elohim Sino por la manifestación De la verdad Recomendándonos A toda conciencia humana Delante de Elohim Y solamente todo esto Se puede lograr Con el poder de Elohim Con el poder de Elohim Porque dice Antes bien Renunciamos A lo oculto Y vergonzoso Y solamente Alguien sale De sus pecados Teniendo Libras Del río Necesita Decir Dios Y Guayashua Y entonces El poder de Elohim Lo restaura Sigue el 3 Pero si nuestra besorá Está aún encubierto Entre los que se pierden Está encubierto En los cuales El Dios de este siglo Segó el entendimiento De los incrédulos Para que no les resplandezca La luz de la besorá Del esplendor de Mashiach El cual es la imagen De Elohim Ahora La luz aquí Se refiere A Bereshit 1 Capítulo 1 Verso 3 La luz ¿Se acuerdan? Y la luz Y las tinieblas Etcétera No está hablando De la luz del sol Sino la luz De la Torah La verdad ¿Omen? La salvación De las almas Para salvación De almas El 5 Porque no nos predicamos A nosotros mismos Sino a Yashua Hamashia Como a Adón Y a nosotros Como vuestros siervos Por amor de Yashua Hamashia Siempre debemos De servir así De predicar El amor de Mashiach El amor de Mashiach Yashua No predicar Doctrinas de hombres O sea No predicamos No nos predicamos A nosotros mismos Si no damos Cabo de Mashiach Yashua ¿Seis? Porque el Ojim Que mandó Que de las tinieblas Resplandeciese la luz Es el que resplandeció Nuestros corazones Para la iluminación Del conocimiento Del esplendor del Ojim En la faz De Yashua Hamashia Y entonces ahí te refiere A Bereshiva 1.3 Aleluya Es la luz De Mashiach Yashua Bendito es el Abacados Y eso es el poder Del Ojim 7 Pero tenemos Este tesoro En vasos de barro Para que la excelencia Del poder sea del Ojim Y no de nosotros Nosotros somos De barro Eso dice La Torah Fuimos hechos Del polvo ¿De qué nos vamos A gloriar? ¿De qué vamos A presumir? Entonces Pero tenemos Este tesoro La luz de Yashua De Yahweh En vasos de barro Somos hechos De tierra Ya lo ministré En el alma Y el cuerpo Y el miércoles Lo vamos a entender Con el tema De la oxidación Estamos hechos De calcio De zinc De cromo Etcétera 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 Entonces No tenemos De qué gloriarnos Aquellos que se dan Grandes ínfulas De grandes rabinos Etcétera O de grandes maestros No somos nada El único grande Es Yahweh Aleluya Los ajim Las ajayot Danzan Ellos danzan Con humildad Y así debe de ser Y más nos vale A todos hacerlo así Para cabo del eterno Porque somos vasos De barro Aquí lo dice Sigue Que estamos atribulados En todo Más no angustiados En apuros Más no desesperados Entonces No menospreciarnos Tampoco al punto De la depresión Sigue Perseguidos Más no desamparados Derribados Pero no destruidos Llevando en el cuerpo Siempre por todas partes La muerte de Yashu HaMashiach Para que también La vida de Yashu HaMashiach Se manifieste en nuestros cuerpos Porque nosotros que vivimos Siempre estamos entregados A muerte Por causa de Yashu HaMashiach Para que también La vida de Yashu HaMashiach Se manifieste En nuestra carne En nuestra carne Es decir Creemos en la resurrección Creemos en la resurrección Y todos los que Administramos Torah Pero de veras Así En serio Sin lucro Ni nada Sin payasadas Del diablo Y todos los que guardamos Todos los Todos los ajín Aquí y allá Que guardan la Torah Todos estamos Expuestos A ataques De muerte Pero Yashu HaMashiach Nos guarda Aleluya Siga De manera que la muerte Actúa en nosotros Y en vosotros la vida Pero teniendo la misma rúa De fe Conforme a lo que está escrito Creí Por lo cual hablé Nosotros también creímos Por lo cual También hablamos Ahora Te remite al salmo 116 Y mañana Con la parasha También esto va a quedar Muy compaginado Por la fe La emunaj La fe 14 Sabiendo que El que resucitó Al Adón Yashu HaMashiach A nosotros también Nos resucitará Con Yashu HaMashiach Y nos presentará Juntamente con vosotros Porque todas esas cosas Padecemos por amor a vosotros Para que abundando La gracia por medio de muchos La acción de gracias Sobreabunde Para el esplendor del Ojín Por tanto No desmayamos Antes Aunque este nuestro Hombre exterior Se va desgastando El interior no obstante Se renueva de día en día Todos el 16 Amén Aleluya Bueno Hasta este paso Va a quedar bien Para el día miércoles Sobre la oxidación Nos vamos envejeciendo Las canas van apareciendo Se nos va arrugando la piel Aparecen manchitas en la piel Pero nuestro espíritu Tiene que estar más fuerte Bendito es el abacados Pero imagínate Lo peor del caso Es esto Que he ministrado Mucha gente grande Y debería estar Pensando en las cosas Del ruaj Del espíritu Y sin embargo Están pensando en las cosas De la carne Es una vergüenza eso O sea Ya viejos Y con manchas aquí Y allá Pensando en revolcarse O sea en pecado Deberían de temblar Porque ya eso viene pronto Sigue Porque esta leve Tribulación momentánea Produce en nosotros Un cada vez más excelente Y eterno peso de esplendor Entonces se va aumentando El peso del esplendor Aleluya Sigue No mirando nosotros Las cosas que se ven Sino las que no se ven Pues las cosas que se ven Son temporales Pero las que no se ven Son eternas Todos el 18 Con unas ganas Pero bien bonito Amén Aleluya Y no por eso dejarnos De bañar Denocionarnos Arreglarnos Comprar un buen perfume Lógico Fuera de Shabbat Etcétera Etcétera Eso es otra cosa Eso es otra cosa Las uñas limpias Eso es otra cosa Eso es otra cosa Eso es nuestra obligación Ser limpios Al Eterno le gusta Que estemos limpios Les dijo Apareceré ante el pueblo Que se bañen Que laven sus vestiduras Etcétera Le gusta la limpieza Al Eterno Bendito es él El capítulo 5 El capítulo 5 Es un mensaje De reconciliación Es un mensaje De reconciliación Ahora En la Tanaj Aparecen Unas Una palabra Que es Arras Pero lógico Vamos creciendo Todos en conocimiento Empezando por mí Entonces la palabra Arras como tal Arras Arras No aparece En el original Entonces Es más bien Significa una preparación Preparación Cuando diga Arras Es preparación O cuando diga Arras Es preparado Listo Por así decirlo Preparado Sería la mejor Palabra Entonces recuerden La palabra Arras Como tal No aparece No se preocupen Si se utilizaron Arras Para sus bodas Eso no hay problema Es decir Que estás preparado Para llevar el sustento A tu hogar Es una manera simbólica Pero en sí No aparece mejor Entonces nos vamos Más, más, más Más al original ¿De acuerdo? Preparado Todos recuerden El capítulo 5 Es un mensaje De reconciliación Omenaj Porque sabemos Que si nuestra morada Terrestre Este Mishkan Se deshiciere Tenemos de lo Him Un edificio Una casa no hecha De manos Eterna en los Shamaín Aleluya 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 Desgraciadamente Y digo Bueno así Desgraciadamente En cuanto a lo humano Pero así lo está Permitiendo el Eterno Tenemos varios Amados Ajín y Ajayot En todo el mundo Ahorita muy enfermos Desgastados Desgastados Eterna O sea para siempre En los Shamaín Aleluya Bendito es el Abacadosh Dos Y por eso también gemimos Deseando ser revestidos De aquella En nuestra habitación celestial Nosotros deseamos Ya están los Shamaín Deseamos estar En los Shamaín Sin embargo El Eterno Permite que estemos acá Shaul le dijo A un grupo De creyentes A mí me Me gustaría Ya estar con Yashu HaMashia Pero por caso De ustedes Es necesario Que yo permanezca Es decir Para enseñarles Que les enseñara más Sigue Pues así seremos Allados vestidos Y no desnudos Aleluya La desnudez del alma Es terrible Recuerden Estudiar los audios Vestimenta del alma Por eso todos Vestimos con recato El ministro Nada más tantito Las personas Que enseñan Parte de su cuerpo Si enseñan Parte de su cuerpo Cómo estará su alma O sea Más desnuda De lo que enseñan ¿Sí? Porque así mismo Los que estamos En este Mishkan Gemimos con angustia Porque no quisiéramos Ser desnudados Sino revestidos Para que lo mortal Sea absorbido Por la vida Aleluya Más el que nos hizo Para esto mismo Es Elohim Quien nos ha dado La preparación De Ruajacodes Aleluya Aleluya Más el que nos hizo Para esto mismo Es Elohim Que nos ha dado Que nos ha dado La preparación Estuvieramos sellados O para los que nos ha dado Los dones Del cuerpo Y presentes el cuerpo Y presentes el cuerpo Por tanto procuramos También O ausentes O presentes Serle agradables Amén Siempre ser Serle agradables Serle agradables Un pecador No le es agradable Al eterno Un mentiroso Un adúltero Uno que ve Porquerías En internet ¿Cómo le va a ser agradable Al adúltero Él es Su majestad En los shamaín Él es Tres veces Kadosh Tal vez no logramos Entender eso Pero Temamos ante el eterno Él es tres veces Kadosh ¿Qué va a soportar La inmundicia De nosotros? Nada Nada Totalmente Kadoshim Omen Sigue Porque es necesario Que todos nosotros Comparezcamos ante el tribunal De Mashiach Para que cada uno Reciba según lo que haya hecho Mientras estaba en el cuerpo Sea bueno O sea mal Eso que ni que Eso llegará Muchos dicen No, no va a llegar O Ja, ja, ja Se ríen Etcétera Inclusive siendo mesiánicos O diciéndose mesiánicos Eso llegará Algún día Estaremos ante el tribunal De Yashua Hamashiyach Uno por uno Uno por uno Sigue Conociendo pues El temor del adón Persuadimos a los hombres Pero a Elohim Les manifiesto lo que somos Y espero que también Lo sea vuestras conciencias Entonces aquí Shaul está diciendo Sé consciente de ello Omen No nos recomendamos pues Otra vez a vosotros Si nos damos ocasión De exaltarnos por nosotros Para que tengáis Con qué responder A los que se exaltan En las apariencias Y no en el corazón Siempre es eso Mira las apariencias Eso es que muchas veces Dice la gente Esto de las apariencias Es nuevo No siempre ha existido No siempre ha existido Siempre desde antes De Yashua Hamashiyach Bendito es su nombre En la edad media En la edad de los Luises De me refiero a Francia La apariencia La apariencia La apariencia La apariencia Y lo peor Es aparentar Ser K-2 Y no serlo Eso es Eso es lo peor Porque eso es ser Una hipócrita Sigue Porque si estamos locos Es para el ojín Y si somos cuerdos Es para vosotros Porque el amor De Mashiach Nos constriñe Pensando esto Que si uno murió Por todos Luego todos murieron Y por todos murió Para que los que viven Ya no vivan para sí Sino para aquel que murió Y resistió por ellos Entonces debemos De vivir para él Para él Ya no van a gloriarnos En nada Ya esa época Ya pasó Ya Ahora darle La caboda a él Aleluya Nada más a él Ahora vamos a suponer Que alguien no le da La caboda a él A Yahweh A Yahweh Nadie puede robar Su cabod Su esplendor Porque él es El que siempre ha sido Es y será Si Sigue De manera que nosotros De aquí en adelante A nadie conocemos Según la carne Y aun si a Mashiach Conocimos según la carne Ya no lo conocemos así De modo que si alguno Está en Mashiach Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí Todas son hechas nuevas Desgraciadamente Muchos que se dicen Mesiánico No pueden decir esto Porque No han nacido de nuevo No les ha amanecido A ver todos el 17 Omen Y mañana con la parasha Vamos a entender mejor Este pasuk Vamos a entender mejor Sigue Y todo esto proviene De Elohim Quien nos reconcilió Consigo mismo Por Mashiach Y nos dio el ministerio De la reconciliación Reconciliación Mensaje de reconciliación Es el capítulo 5 Este verso 18 Y todo esto proviene De Elohim Quien nos reconcilió Consigo mismo Por Mashiach Yashua Y nos dio el ministerio De la reconciliación Aleluya Este capítulo Es de mucho peso Sigue Que Elohim Estaba en Mashiach Reconciliando consigo Al mundo No tomándoles en cuenta A los hombres Sus pecados Y nos encargó A nosotros La palabra De la reconciliación Te das cuenta Mensaje de reconciliación Pero desgraciadamente Mucha gente No mira Véame tantito acá Hace cuenta Que esta lámpara Es una persona Oye Reconcíliate Con Elohim Porque él ya viene Etcétera Tu vida está mal Y si Aparentemente Se reconcilia Y digo Aparentemente Hace Disquete Shuvah Rompimiento de maldiciones Hace Tevila Entra a Britmila Recibe la Shiva Brago Etcétera Etcétera Pero realmente No Es un hipócrita No está reconciliado Con el Eterno Eso es lo grave Es decir Que no por haber recibido Tevila se salva O Britmila se salva O la Shiva Brago Se salva No Tiene que estar Reconciliado Con el Eterno Eso es muy importante Mucho muy importante Anótenlo en sus apuntes Amados Ajim Pero lo van a anotar En forma de pregunta Háganme caso Les va a servir Pongan un signo De interrogación Estoy reconciliado Con Elohim O sea Ya no hay problema O sigues pecando Y transgrediendo La Torah Etcétera Etcétera Mándote a ti mismo O ya está reconciliado Si te has reconciliado Más el TOF Pero cuidado No está reconciliado Con el Eterno El Todopoderoso Eso si es grave Entonces tenemos que estar Reconciliados con él Este capítulo 5 Vuelvo a repetir Es de mucho De mucho peso Sigue con el 20 Así que Somos embajadores En nombre de Yashu HaMashiah Como si Elohim Rogase por medio De nosotros O rogamos En nombre de Yashu HaMashiah Reconciliados Con Elohim Otra vez Aparece Aparece la palabra Reconciliados Reconcíliate Con Elohim Ya No peques No veas cosas malas Guarda tus ojos Etcétera Habla la verdad Habla la verdad Nada más 21 Al que no conoció pecado Por nosotros lo hizo pecado Para que nosotros Fuésemos hechos justicia De Elohim En él Aleluya Capítulo 6 En el capítulo 6 Se hablan de las características Vamos a ponerle así Las características Amados a Him Del ministerio Ministerio es De ministrar Entonces Alguien puede Ministrar Jalel Alguien puede Ministrar Hablando de la Torah Aquí O con nuestros Niñitos Nuestras niñitas Se ministra Inclusive Los hermanos Los ajín Las ajayot Servidoras Porque están Sirviendo Al Al eterno A través de los hermanos Pero entonces Se tiene que hacer Con alegría Los ají mi hayo De danza Están ministrando El corazón Del eterno Ministrar Es dar Ministrar Es dar Si Entonces Como tú estás Sirviendo al eterno Con alegría Ya lo hemos ministrado En estos últimos Shabbatot Debemos servirle Con Alegría Alegría Con alegría Yo sé que hay Muchas almas Que fueron dañadas Etcétera Cuando ministramos En liberación Oiga Roe Me dicen varios varones Yo fui violado De niño O ajayot Etcétera En el mundo Yo fui violada Etcétera Tuve esto Tuve el otro Pero todo eso A pesar de que es tan doloroso Me imagino Se sana Y yo Conozco Muchos hermanos Ahora Que Que han recibido Bendiciones de boda Que ya están bien Que Vamos Que Que su vida Realmente fue Reconfortada Su alma Por el oaxaco O desbendito Es el abacados Entonces las características Del ministerio Son las siguientes Omen Así pues nosotros Como colaboradores suyos Os exhortamos también A que no recibáis en mano La gracia de lo jim Porque dice En tiempo aceptable Te he oído Y en día de salvación Te he salvado He aquí ahora El tiempo aceptable He aquí ahora El día de salvación Y entonces cita Al profeta Isaías El verso 3 No damos a nadie Ninguna ocasión De tropiezo Para que nuestro ministerio No sea vituperado Aleluya Ahora Una cosa Fíjate muy bien O sea Administrar Dar Entonces no demos a nadie Ninguna ocasión De tropiezo O sea Para que no tropiece Mucha gente dice Tropezó Porque el roe es malo No, no, no Tropezó por sus pecados O acaso Yo le prendí la computadora Para que viera La pornografía O sea Es muy absurdo Es pensar como Un Peor que un niño Porque un niño Desde pequeñito Sonríe Etcétera 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 Entonces No damos a nadie Ninguna ocasión De tropiezo Para que nuestro ministerio No sea vituperado Bendito es el abacado Entonces nosotros No demos Cada uno de los que estamos aquí De los que servimos al eterno Sirviendo a los amados Sahim Aquí y allá No seamos piedra de tropiezo No seamos tropezadero Para ellos Para los Sahim ¿Sí? Antes bien Nos recomendamos en todo Como ministros de lojim En mucha paciencia Entonces tenemos que tener paciencia Los ministros Los que ministramos Luego En tribulaciones En necesidades En angustias En azotes En cárceles En tumultos En trabajos En desvelos En ayunos Y nosotros Y nosotros No hemos hecho todo esto La verdad Hemos ayunado Y nos han A veces Escupido Etcétera Etcétera Pero no hemos dado Ni una gota de sangre Porque el evangelio Para que se entienda Para los nuevecitos La besora El bríjana Ya sea conocido No hemos hecho eso O sea Que nos falta mucho ¿No? Seis En pureza En ciencia En lojanimidad En bondad En el roja Codes En amor sincero En palabra de verdad En poder de lojim Con armas de justicia A diestra y a siniestra En amor sincero En amor sincero En palabra de verdad Hay mucha mentira Hay mucho engaño Hay mucha traición Entre los mesiánicos O que se dicen mesiánicos Ocho Por honra y por deshonra Por mala fama Y por buena fama Como engañadores Pero veraces Como desconocidos Pero inconocidos Como moribundos Mas he aquí vivimos Como castigados Mas no muertos Como entristecidos Mas siempre gozosos Como pobres Mas enriqueciendo a muchos Como no teniendo nada Mas poseyéndolo todo Aleluya Aleluya Esto subraya Yo lo tengo aquí Muy subrayado En mi Tanaj Todo Desde el verso 3 En adelante Subraya Sigue Nuestra boca Se ha abierto a vosotros Oh corintios Nuestro corazón Se ha ensanchado No estáis estrechos En nosotros Pero si sois estrechos En vuestro propio corazón Pues para corresponder Del mismo modo Como a hijos hablo Ensanchados también vosotros Aleluya No os unáis En yugo desigual Con los incrédulos Porque ¿Qué compañerismo Tiene la justicia Con la injusticia? ¿Y qué comunión La luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Mashia con Belial? ¿O qué parte El creyente Con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo Hay entre el templo De Elohim Y los ídolos? Porque vosotros Sois el templo Del Elohim viviente Como Elohim dijo Habitaré y entraré Habitaré y andaré Entre ellos Y seré su Elohim Y ellos serán mi pueblo Y entonces Te remite a la Torah Te le evite a Bayekra Y te remite Te remite al profeta Y a Zesquiel Diecisiete Por lo cual Salid en medio de ellos Y apartaos Dice el Adón Y no toquéis lo inmundo Y yo os recibiré Y cita al profeta Isaías Sigue Y seré para vosotros Por Abba Y vosotros me seréis Hijos e hijas Dice el Adón Todopoderoso Aleluya Y cita y crónicas Y Samuel Ahora el capítulo siete De aquí en adelante Aunque sigue hablando Del ministerio Ya empieza a hablar De que tenemos todo Por Rahamim Todo es por Rahamim Todo Todo es por Rahamim De hecho El capítulo siete Ocho y nueve Habla mucho de Rahamim Aunque algo De este capítulo siete Todavía es sobre Las características Del ministerio Entonces ¿Cómo debe ser El ministerio? Sufrido Hay que orar Hay que ayunar Si nos vituperan Aguantarse Etcétera Pero no aguantarse Por aguantarse Sino Porque servimos Al Eterno Con agrado Bendito es El Abacadus Y no siendo Piedra de tropiezo Para otros Bendito es Yahshua Mashiach El siete Así que amados Puesto que tenemos Tales promesas Limpiémonos De toda contaminación De carne Y de ruah Perfeccionando La que duchá En el temor De lo jim Eso solamente Por Raham Así que amados Puesto que tenemos Tales promesas Las promesas Fueron dadas Por Raham Y se cumplen Por Rahamim ¿Sí? Admitidnos A nadie hemos agraviado A nadie hemos corrompido A nadie hemos engañado Eso es muy importante No engañarse ¿Sí? No lo digo Para condenaros Pues ya he dicho antes Que estáis en nuestro corazón Para morir Y para vivir juntamente Mucha franqueza Tengo con vosotros Mucho me exalto Con respecto de vosotros Lleno estoy de consolación Sobreabundo de gozo En todas nuestras tribulaciones Porque de cierto Cuando vinimos a Macedonia Ningún repuso Tuvo nuestro cuerpo Sino que en todo Fuimos atribulados De fuera Conflictos De dentro Temores Pero el ojim Que consuela a los humildes Nos consoló Con la venida de Tito Y no solo con su venida Sino también Con la consolación Con que él Había sido consolado En cuanto a vosotros Haciéndonos saber Vuestro gran afecto Vuestro llanto Vuestra solicitud por mí De manera que me regocije Aún más Uno puede ser consolado Si está lleno De los ajacodis Si está lleno De inmundicia Y de demonios Como va a consolar Pero si podemos ser consolados Cuando alguien se acerca Entonces por lo tanto Acerquémonos unos a otros Bendigámonos unos a otros Nada de la shonjara Nada de hacerse daño Con la lengua Nada de eso ¿Sí? Porque aunque los contriste Con la carta No me pesa Aunque entonces Lo lamenté Porque veo que aquella carta Aunque por algún tiempo Los contristó Ahora me gozo No porque hayáis sido contestados Sino porque fuiste contestados Para arrepentimiento Porque habéis sido contestados Según el ojín Para que ninguna pérdida Padecieses por nuestra parte Aleluya Porque la tristeza Que es según el ojín Produce arrepentimiento Para salvación De que no hay que arrepentirse Pero la tristeza del mundo Produce muerte Ahora te voy a decir Cuál es el sentimiento De Shaul acá Él les mandó una carta fuerte Recuerda Primera de Corintios Y él Como humano Porque nos muestra aquí Lo he ministrado La Tanakh nos muestra A los siervos del ojín Como humanos Que son Que fueron Que somos Todos No como superhéroes Y entonces Después como que Le ha de haberlo dolido Y ha de haber dicho Les hable muy fuerte Pero no Estuvo bien Fíjense como dice acá El verso 8 Porque aunque os contristé Con la carta No me pesa Aunque entonces Lo lamenté Él sí que tuvo dolor Eso le pasa A cada roe A mí me pasa A veces exhorto fuerte A la congregación Y allá adentro Bueno Le digo Abba Caduch Tú sabes que los amo mucho Pero mira No entienden ¿Qué hago? Dime Porque uno se duele Eso es lo que le pasó A Shaul Entonces Por eso está escrito así Tal cual Sin Sin cosas De cosmético Acá Para que Se viera que él Como humano Sintió dolor Pero Era para el bien De la quejila Que se arrepintiera Aleluya Entonces Cada líder De ministerio Tiene que exhortar A los ajín A las ajayot Pero vamos Y duele Pero es por el bien Te duele cuando Regañas a tus hijos ¿No? Es lo mismo Se vuelven hijos espirituales Y entonces Pero es por su bien Porque si tú sabes Que si no hay un buen regaño Y una reprenda a tiempo Puede ser Después catastrófico Todos el verso 10 Por favor Omen Produce arrepentimiento Los borrachos En las cantinas Tienen tristeza La gente Escucha sus canciones De hace No sé cuántos años Y recuerdan A la novia Que tuvo Que fue una prostituta Entonces Tristeza Y añoran Lo del mundo Añoran Lo del mundo Tristeza Eso es muerte Pero la tristeza Que según el ojín Es para arrepentimiento Y lógico Lleva a la salvación En Yahshua Aleluya 11 Porque aquí Esto mismo De que hayáis sido Contestados Según el ojín ¿Qué solicitud Produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todos habéis mostrado Limpios en el asunto Aleluya Mira Aquí ya habían madurado Algo Los corintios Sí Los corintios ¿Sí? Así que Aunque os escribí No fue por causa Del que cometió el agravio Ni por causa Del que lo padeció Sino para que se os hiciese Manifiesta Nuestra solicitud Que tenemos por vosotros Delante del ojín Entonces a veces Peca uno O trasgrede uno Aquí Y yo llamo la atención Fuerte Vaya los droinos Los encargados De los ministerios Y de obras No es para todos Aquel que está en santidad Aleluya Y entonces Él se esforza Se va a esforzar Por seguir siendo Más kadosh La santificación La purificación Más Pero aquel que está mal Tiene que entender Que está mal Y corregir su camino ¿Sigue? Por esto hemos sido Consolados en nuestra Consolación Pero mucho más Nos gozamos por el gozo De Tito Que haya sido Confortado en su rúa Por todos vosotros Que si de algo Me he exaltado con él Respecto de vosotros No he sido avergonzado Sino que así como en todos Os hemos hablado con verdad También nuestro exaltarnos Con Tito Resultó verdad Y su cariño Para con vosotros Es aún más abundante Cuando se acuerda De la obediencia De todos vosotros De cómo lo recibiste Con temor y temblor Aleluya ¿Sigue? Me gozo de que en todo Tengo confianza en vosotros Amén Vamos al ocho Amén Asimismo ajín Os hacemos saber La gracia del ajín Que se ha dado A las que giró de Macedonia Gracias O sea, gracias Rahamín Pues no es un premio Es dado Sin que lo merezcamos Sigue Que en grande prueba De tribulación La abundancia de su gozo Y su profunda pobreza Abundaron en riquezas De su generosidad Pues doy testimonio De que con agrado Han dado conforme A sus fuerzas Y aún más allá De sus fuerzas Pidiéndonos con muchos ruegos Que les concediésemos El privilegio De participar En este servicio Para los caducinos Tremendo Pidiéndonos con muchos ruegos Oiga Roe Yo quiero venir A la faena Roe Un gozo Para venir A las faenas Aleluya Oiga Vamos a necesitar esto Sí, sí, sí Lo vamos a hacer Con mucho gusto Fum Como cuando dice uno ¿Quién dona sangre? Necesito sangre Porque está enfermo Todos se desaparecen No Sin embargo Hay un grupo de ajín Que están Y de ajayot Que están dispuestas Siempre a servir al eterno Ellos serán muy bendecidos Sí, ellos serán muy bendecidos Sí, aj Y no como lo esperábamos Sino que así mismo Se dieron primeramente Aladón Y luego nosotros Por la voluntad del ajín De manera que exhortamos a Tito Para que tal como comenzó antes Así mismo acabe también Entre vosotros Esta obra de gracia Por tanto Como en todo abundáis En fe En palabra En ciencia En toda solicitud Y en vuestro amor Para con nosotros Abundad también En esta gracia Tenían mucha rajamina Habían crecido espiritualmente Y es que Eso sucede también En cada creyente Hay almas que sí les gusta Servir de por sí Sirvieron en el mundo Ahora sirven al eterno Pero hay almas Que les cuesta trabajo servir Les cuesta mucho trabajo servir Para un ministerio Lo hacen No lo hacen mal No lo hacen con ganas No cumplen Etcétera, etcétera, etcétera Sigue No hablo como quien manda Sino para poner a prueba Por medio de la diligencia De otros También la sinceridad Del amor vuestro Entonces se pone Se pone a prueba El amor de nosotros Sigue Entonces el ejemplo Es Yahshua HaMashiach Bendito es su nombre Y en esto doy mi consejo Y en esto doy mi consejo Porque esto os conviene A vosotros Que comenzáis antes No solo a hacerlo Sino también a quererlo Desde el año pasado Ahora pues Lleva también a cabo El hacerlo Para que como estuvisteis Prontos a querer Así también lo estéis En cumplir Conforme a lo que tengáis Porque si primero Hay la voluntad dispuesta Será acepta Según lo que uno tiene No según lo que no tiene Ahora atención Mañana vamos a entender En la tarde En la parasha Pero más bien Fuera de la parasha Esto Fíjense muy bien El once ahora pues Lleva también a cabo El hacerlo Para que como estuvisteis Prontos a querer A querer qué Hacerlo A trabajar Así también lo estéis En cumplir Conforme a lo que tengáis Entonces alguien dice Yo quiero este ministerio Sí, sí Vas a cumplir Es decir El cumplir Conforme a lo que Lo que se tiene Sabes tocar shofar Sí, cumples Sabes Exaltar Sabes danzar Etcétera Etcétera Cumples Porque si primero Hay la voluntad dispuesta Será acepta Según lo que uno tiene No según lo que no tiene El doce todos O men Ahora esta enseñanza Esta enseñanza Va a ser también Para ustedes Amados ajín Que nos ven a través De internet Entonces mucha atención En todo este Este servicio De Shabbat Completo Sigue el trece Porque no digo esto Para que haya Para otros holgura Y para vosotros Estrechez Sino para que en este tiempo Con igualdad La abundancia vuestra Supla la escasez de ellos Para que también La abundancia de ellos Supla la necesidad vuestra Para que haya igualdad Ahora En esto me voy a detener Un poquito Siempre se ha dicho Si alguien tiene frío Pase con confianza Si no tiene para una chamarra Etcétera Etcétera Ahora quiero que sepan esto Amados ajín Aquí y allá Porque así se actúa acá Se ha ayudado a mucha gente Económicamente Y ya no está Ya no están Ya no están Y zarapes Y chamarras Y comida Y despensas Y no para comprarlos Y que guarden Ahora nosotros no hacemos eso Pero ya no está O sea Fueron mal agradecidos Con el Eterno Y desagradecidos Con los ajín Con la quequilada Con el roe Etcétera Los ancianos O sea Es increíble Lo que hace Increíble Lo que hace la gente Sigue Como está escrito El que recogió mucho No tuvo más Y el que poco No tuvo menos Esto lo vamos a ver En la parasha Sigue Pero gracias a los ajín Que puso en el corazón de Tito La misma solicitud Por vosotros Pues a la verdad Recibió la exhortación Pero estando también Muy solicito Por su propia voluntad Partió para ir a vosotros Ahora no se trata Nada más de una chamarra Quiero hacer esto No es echar en cara No es que ustedes Muchos de ustedes Fueron testigos De muchas cosas ¿Qué te hace falta? No pues no tengo estufa Vamos por una estufita Una buena estufa Que tengas una buena estufa ¿Qué te hace falta? No pues me hace falta Una licuadora Una licuadora Vas a tener una licuadora Cosas de esas ¿Me entiendes? Tremendo ¿verdad? ¿Qué te hace falta? Un refrigerador No tengo Vas a tener un refrigerador Lo que estoy diciendo Es verdad Amados Es increíble Y la gente Aposta tanto En fin ¿Qué vamos a hacer? Sigue Y enviamos juntamente Con él Alaj Cuya exaltación En la besorá Se oye por todas Las quejilot Y no solo esto Sino que también Fue designado Por las quejilot Como compañero De nuestra peregrinación Para llevar este donativo Que es administrado Por todos Para el esplendor Del adón mismo Y para demostrar Vuestra buena voluntad Evitando que nadie Nos censure En cuanto a esta ofrenda Abundante Que administramos Procurando hacer Las cosas honradamente No solo delante Del adón Sino también Delante de los hombres Y eso está en proverbios Entonces Procurando hacer Las cosas honradamente Honradamente No solo delante Del adón Sino también Delante de los hombres Todos el 21 Amados Amén Procurando hacer Las cosas honradamente No solo del adón Ni en la medida De los hombres Entonces Dando Dando Siendo Bueno Sadik Sadaká Dando sadaká Dando ofrenda Bendiciendo a otros Sigue Enviamos también Con ellos A nuestro Aj Cuya diligencia Hemos comprobado Repetidas veces En muchas cosas Y ahora Mucho más diligente Por la mucha confianza Que tienen vosotros En cuanto a Tito Es mi compañero Y colaborador Para con vosotros Y en cuanto a nuestros Ajín Son mensajeros De las Kejilot Y esplendor De Yashu Hamashia Mostrad pues Para con ellos Ante las Kejilot La prueba de nuestro amor Y de nuestro exaltarnos Respecto de vosotros Tremendo Entonces Que nos llevemos Así bonito Y yo Al menos Como Roy Pueda yo decir En cuanto A este anciano Es mi compañero Y mi colaborador Es un decir No me comparo con Shaul Para con vosotros Etcétera Bendito el abacados El capítulo 9 Bueno El capítulo 9 Quiero decirles Que aquí Anótenle sus apuntes Ya es una recompensa Por la generosidad Todos los que son generosos Recibirán una recompensa Por ser generosos Oiga Roy Pero yo no tengo dinero ¿Cómo le doy al otro? Una sonrisa Salúdalo bien Aleluya Con alegría Sirve bien al eterno Entonces Todos los que sirven Todos Todos recibirán recompensa Todos los que dan Sadaká A otros que son necesitos Todos van a recibir recompensa Bendito es Yashu Hamashia Él no es deudor de nadie ¿Omen? Es así dice la Tanaj 9 Cuanto a la administración Para los Kadoshim Es por demás Que yo os escriba Pues conozco Vuestra buena voluntad De la cual Yo me exalto Entre los de Macedonia Que acá ya está preparada Desde el año pasado Y vuestro celo Se ha estimulado a la mayoría Pero he enviado A los Ajim Para que nuestro exaltarnos De vosotros No sea en vano En esta parte Para que como lo he dicho Estéis preparados No sea que si viene conmigo Algunos macedonios Y os hallaran desprevenidos Nos avergonzaremos Nosotros Por no decir vosotros De esta nuestra confianza Por tanto Tuve por necesario Exhortar a los Ajim Que fuesen primero A vosotros Y preparasen Primero vuestra generosidad Antes prometida Para que esté lista Como de generosidad Y no como de exigencia nuestra Aleluya O sea dar con alegría Dar con alegría Cada quien Pero esto digo El que siembra escasamente También segará escasamente Y el que siembra generosamente Generosamente También segará A ver todos El 6 Y esto Mira Y fíjate Recuerda que esto Es una queila mesiánica Se emplea En la obra Aleluya Sí porque Los pastores cristianos Siempre Hasta había cantitos Así como que Movían mucho Los sentimientos Veo varios aquí Que sabían Esos cantitos Y Y entonces Manipulan A la congregación Para que den Y miren Aquí está el muerto De hambre No hombre Tenemos bendición Hasta que sobreabunde Aleluya Entonces Todos el 6 Amados Amen Ahora Yo dije que Algunos Se sabían Esos cantitos Yo no dije Que ellos Los cantaban Y manipulaban A la gente ¿Queda claro? Sí porque Si no imagínate Sigue el 7 Cada uno De como propuso En su corazón No con tristeza Ni por necesidad Porque el ojín Ama a la dor alegre Aleluya Y poderoso es el ojín Para hacer que Abunde en vosotros Toda gracia A fin de que Teniendo siempre En todas las cosas Todo lo suficiente Abundéis Para toda buena obra Aleluya Como está escrito Repartió Dio a los pobres Su justicia Permanece para siempre Y te remite al salmo 102 Entonces Fíjense Dador alegre Es una mitzvah La sadaka De ahí somos Sadikin Sadik ¿Sí? Hasta eso Hay que darlo Con alegría Porque si uno Da con una carota Pues como No, no Debe ser con alegría Siga Y el que da semilla Al que siembra Y pan al que come Proverá y multiplicará Vuestra cementera Y aumentará los frutos De vuestra justicia Aleluya Y eso está en Isaías A ver de todos El diez Amén Siga Para que estéis enriquecidos En todo Para toda liberalidad La cual produce En la oración En la oración de ellos Por vosotros A quienes aman A causa de la abundante Gracia de los jim En vosotros Toda la va De los jim Por su don inefable Aleluya Generosidad Y la recompensa Por ser generosos El capítulo diez El capítulo diez Habla de la exhorta Es una exhortación A la obediencia Es lo que hacemos aquí Porque está todo En la Torah Shaul ministraba Torah No sus propios Mandamientos ¿Verdad? Entonces Exhortación A la obediencia Aleluya Es que Vamos a hablar Cosas después Que quiero terminar Queremos terminar La carta El día de hoy Omen el diez Yo Shaul Los ruego Por la mazedum Eternu de Mashiach Yo que estando presente Ciertamente soy humilde Entre vosotros Mas ausente soy Osado para con vosotros Ruego pues Que cuando esté presente No tenga que usar De aquella osadía Con que estoy dispuesto A proceder resueltamente Contra algunos Que nos tienen Como si anduviésemos Según la carne Aleluya Mira esto está tremendo Ruego pues Que cuando esté presente No tenga que usar De aquella osadía Es decir Pablo tenía Shaul tenía un carácter fuerte Por lo que se nota Porque alguien Que fuera Muy lento Etcétera Que iba a hacer Esos recorridos Y predicar con tanto fuego No Ruego pues Que cuando esté presente No tenga que usar Yo de mi carácter Es un decir Con que estoy dispuesto A proceder Si ustedes no obedecen Eso es lo que está diciendo Si se entiende ¿Verdad? Tres Pues aunque andamos En la carne No militamos Según la carne Aleluya Porque las armas Porque las armas De nuestra milicia No son carnales Sino poderosas En el ojín Para la destrucción De fortalezas ¿Cómo se destruirán ¿Cómo se destruirán Fortalezas demoníacas Si Yeshua Reprenda eso Si nosotros no aceptamos El yugo de Mashiach Su bendita Torah Que es fácil ¿Cómo derrotar Al enemigo Esas fortalezas Que están estorbando En ciertas áreas Para poder llegar Con su Torah Bendito es el Abacadosh Si no es por él Pero a nosotros Nos toca la santidad ¿De acuerdo? Sigue Derribando argumentos Y toda altivez Que se levanta Contra el conocimiento Del ojín Y llevando cautivo Todo pensamiento A la obediencia De Mashiach Los pensamientos Cautivos A la obediencia A Mashiach Todos el 5 Omen Bendito sea Todo Todo Y sobre eso Después tendremos Tal vez unas pláticas Unas meditaciones En Shabbat En la mañana Para los que les guste Realmente aprender ¿Cómo se logra eso? Porque si hay muchas maneras De pedirle A la letra Que nos ayude Y entonces Se logra Gracias al Abacadosh 6 Y estando prontos Para castigar Toda desobediencia Cuando vuestra obediencia Sea perfecta Entonces Hay que castigar La desobediencia Eso es definitivo Eso está en la Torah ¿De acuerdo? Sí 7 Miráis las cosas Según la apariencia Si alguno está Persuadido En sí mismo Que es de Mashiach Esto también Piensa por sí mismo Que como él es de Mashiach Así también nosotros Somos de Mashiach Porque aunque me exalte Porque aunque me exalte Algo más todavía De nuestra autoridad La cual el Adón Nos dio para edificación Y no para vuestra destrucción No me abrigozaré Para que no parezca Como que os quiero Amedrentar por cartas Porque la verdad Dicen Las cartas son duras Y fuertes Mas la presencia Corporal débil Y la palabra Menospreciable Ahora Aquí tantito 9 Para que no No parezca Como que os quiero Amedrentar por cartas O sea yo Yo no te amedrento Acá delante De 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 Aquí en la congregación Aquí en el púlpito Aquí en la mesa No, no se trata De amedrentar Se trata de que Obedezcas Obedezcamos todos Y nos veamos En los Shamaín Eso es todo Aleluya Eso es todo Verso 10 Porque a la verdad Dicen El Rue Palacios Es duro No tiene amor Pero no dice aquí eso El Rue Palacios Ni siquiera había nacido Porque a la verdad Dicen Las cartas Son duras Y fuertes Pero es lo mismo Ahora Si O de cada uno De los Akeninos Etc De los que Están sirviendo De los Rueim Mas la presencia Corporal débil Es que Shaul Según No lo que diga El cristianismo No nos interesa Lo que diga El cristianismo La tradición Judía En cuanto El Brijadasha Shaul era La corta estatura Entonces Como que no imponía No imponía Como un Rey David Que medía Uno ochenta y cinco Uno noventa Casi dos metros Entonces Y la palabra Menospreciable Entonces a eso Se está refiriendo aquí Once Esto tenga en cuenta Tal persona Que así como somos En la palabra Por cartas Estando ausentes Lo seremos también En hechos Estando presentes Aleluya Tenía pantalones No es tanto eso Tener Bajacodes Si Porque muchos Inclusive En el cristianismo Se dejan a medentrar Llega cualquier Jezabel Ahí a gritar Y contarle Que le den unos billetes Ahí como perro Hasta el pastor Casi Da un brinco Para agarrar los billetes Ya con eso La señora Ya tiene Ganada la congregación Aquí no Nunca va a ser así Al menos Hasta que el eterno Me llame Bendito Porque no nos atrevemos A contarnos Ni a compararnos Con algunos Que se exaltan A sí mismos Pero ellos Midiéndose a sí mismos Por sí mismos Y comparándose Consigo mismos No son juiciosos Si Siempre están Comparándose Y mira Yo soy mejor Podría yo predicar Mejor que el roe O que el saquén Fulano O que el saquén No Ni sabe nada Etcétera 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 No No hay que ser así Sigue Pero nosotros No nos exaltamos Desmedidamente Sino conforme a la regla Que el ojín Nos ha dado por medida Para llegar también Hasta vosotros Aleluya Porque no nos hemos Extralimitado Como si no llegásemos Hasta vosotros Pues fuimos los primeros En llegar hasta vosotros Con la besorada de Mashiach Ahora Aquí hay una aclaración Miren Yo no me puedo Extralimitar En mi autoridad Hay cosas Hace poco Una familia me decía Oiga roe esto Y no No hasta ahí Yo llego hasta Lo que el eterno Me puso Pero ya Más para allá Ya no puedo Ni debo Porque el eterno No me puso Recuerden que hablamos Una vez de eso No hay que ir Donde el eterno No nos llame Pero un roe Tiene límites También en su autoridad Él no puede Ir más allá De la congregación Como tal No, no, no puede No debe No nos exaltaremos Desmedidamente En trabajos ajenos Sino que esperamos Que conforme crezca Vuestra fe Seremos muy engrandecidos Entre vosotros Conforme a nuestra regla Y que anunciaremos La besorada En los lugares Más allá de vosotros Sin entrar en la obra De otro para exaltarnos En lo que ya Estaba preparado Aleluya Esto está tremendo ¿No? Sí, terrible ¿Qué les cuento? A ver, por ejemplo Nosotros no somos Gozo y paz No sabemos De esa congregación A ver todos Ya soy como si Ya soy como si O sea No, eso No, no debe de ser ¿Y qué? Y que anunciáramos La besora En los lugares Más allá de vosotros Sin entrar en la obra De otro para gloriarnos Lo estoy diciendo Tal cual en lo que yo Ya estaba preparado Entonces Cada quien en lo que El Eterno le puso Si Si alguien quiere hacer Otra cosa Por envidia De lo que no El Eterno no le dio Los dones El talento La visión No va a hacer nada Nada más que hacer el ridículo Entonces Cada uno Midamos nuestras fuerzas Aleluya Yo no me voy a poder A cantar Como cantan los ajín A el Eterno Los bendijo Y los ungió Para eso O a los amados ajín Que tocan Cada quien Debemos de reconocer Para que fuimos llamados ¿Omen? Entonces ¿Por qué usted a veces canta? Porque quiero exaltar A la vaca dos Pero no por presumir Aleluya Sí ¿Omen? Sigamos Más el que se exalta Exáltese en el adón Jeremías ¿Sigue? Porque no es aprobado El que se exalta a sí mismo Sino aquel A quien el ojín exalta Aleluya Entonces el ojín exalta A sus hijos De diferente forma Dando ciertos Dones Ministerios La gracia Que tienen Algunos de ustedes Y algunas de ustedes Yo no la tengo O sea La gracia El regalo Que les dio Y así Todos nos necesitamos Unos a otros Bendito es en la vaca dos La Jot Que se encarga De la escuelita Luego Viene conmigo A la oficina Acompañada de otra hermana Desde luego Y me dice Roe Tengo estas ideas ¿Se puede hacer? Le digo Caray Está muy bonito A mí no se me hubiera ocurrido Lógico Hay que reconocer Fuimos llamados Para una cosa específica ¿Omen? El capítulo Once Reconocer Reconocer a un Shaliyah Reconocer a uno Que está ungido Y Lógico Que está enviado Por el Eterno Reconocer a un Shaliyah ¿Podemos empezar? Omen Quisiérame tolerar Si es un poco de locura Si, toleradme Porque os he lo concelo Del ojín Pues os he desposado Con un solo esposo Para presentaros Como una virgen pura A Mashiach Pero temo que Como la serpiente Con su astucia Engañó a Java Vuestros sentidos Sean de alguna manera Extraviados De la sincera fidelidad A Mashiach Porque si viene alguno Vivieron directamente Vieron a Yashua Bendito es el nombre De la vaca Y en todo me guardé Y en todo me guardé Y me guardaré De ceros gravosos Porque la verdad Son falsos amados Es una manera tan sencilla De reconocer De reconocer si alguien Aquí está Así que no es extraño Y también sus ministros Se disfrazan como ministros Toleráis a los necios Siendo vosotros Siendo vosotros cuerdos Pues toleráis si alguno Se esclaviza Si alguno os devora Si alguno toma de lo vuestro Si alguno se enaltece Si alguno os da de bofetear Entonces cuidado Amados Sajim Cuidado Muy atentos Porque hemos recibido Siempre muchas Vamos Recibimos amados Sajim O personas Que quieren conocer la Torah Pero también hemos recibido Jezabeles Es un decir O sea Ha venido Jezabeles Que han querido Tumbar al roe Y se te acercan Y mucho beso Y abrazo Ya lo platicamos De cómo actúan Los Jezabeles Etcétera Pero ellos vienen Por dinero Si Lo hemos comprobado Eso Muchos amados Sajim Sigue Para vergüenza mía Lo digo Para eso Fuimos demasiado débiles Pero en lo que otro Tenga osadía Hablo con locura También yo tengo osadía Entonces fue débil Shaul En pedir dinero Es lo que está diciendo Es un decir O sea Está hablando De una manera No sarcástica Pero sí en parábola Sigue Son hebreos Yo también Son israelitas Yo también Son descendientes de Abraham También yo Son ministros de Mashiach Como si estuviera loco Hablo Yo más En trabajos Más abundante En azotes Sin número En cárceles Más En peligros De muerte Muchas veces Tremendo Ahora Recuerda que Las traducciones Siempre dicen Los judíos Los judíos En el original Dice aquí De mis ajim De mis hermanos No dice De los judíos No porque Se le era judío De mis hermanos Cinco veces He recibido Cuarenta azotes Menos uno Y eso está en la Torah Entonces De mis ajim De mis hermanos ¿Sí? ¿Sí? No dice De los judíos Entonces ¿Qué era él? Judío Era judío Sigue el 25 Tres veces He sido azotado Con varas Una vez apedreado Tres veces He padecido naufragio Una noche Y un día He estado Con náufrago En alta mar En caminos Muchas veces En peligros De ríos Peligros De ladrones Peligros De la desminación Peligros De los gentiles Peligros En la ciudad Peligros En el desierto Peligros En el mar Peligros Entre falsos ajín Sobraya eso Peligros Entre falsos ajín Eso abunda Y eso es lo que Vimos en 1 Corintios Los que son hipócritas Sigue En trabajo y fatiga En muchos desvelos En hambre y sed En muchos ayunos En frío Y en desnudez Y además de otras cosas Lo que sobre mí Se agolpa cada día La preocupación Por todas las que giloran Tremendo varón Tremendo varón No lo idolatramos Sigue ¿Quién enferma Y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar Y yo no me indigno? Si es necesario exaltarse Me exaltaré En lo que es de mi debilidad Elohim El Elohim Yaba De nuestro don Yahshua Mashiach Quien es bendito Por los siglos Sabe que no miento En Damasco El gobernador De la provincia De Rey Aretas Guardaba la ciudad De los damasenos Para aprenderme Y fui descolgado Del muro En un canasto Por una ventana Y escapé De sus manos Y eso lo veremos Cuando estudiemos El libro de los hechos El capítulo 12 Es una Respuesta Recomendada En sí Es una respuesta Es lo que yo veo Aquí Una respuesta Pero es una respuesta Muy recomendada Ahorita lo vamos a ver Amén Ciertamente no me conviene Exaltarme Pero vendré a las visiones Y a las revelaciones De la don Conozco a un hombre En Mashiach Que hace 14 años Si en el cuerpo No lo sé Si fuera del cuerpo No lo sé Elohim lo sabe Fue arrebatado Hasta el tercer cielo Ahora sobre esto Después platicaremos La casa de Judá Dice hay siete cielos Y hasta dan el nombre De los cielos Entonces Muchos dicen La casa de Judá Que está aceptando Que Yahshua Es el Mashiach Dicen Bueno Shaul nada más Llegó hasta el tercer cielo Debería de haber subido Hasta el séptimo Entonces eso Lo vamos a ver también ¿De acuerdo? Si Vamos Para que se entienda Mejor sigue Y conozco al tal hombre Sin el cuerpo O fuera del cuerpo No lo sé Elohim lo sabe Entonces está hablando Del mismo Porque dice Vendría a las visiones En el uno Y a las revelaciones Del Adón Sigue Que fue arrebatado Al paraíso Donde oyó palabras Inefables Que no les he dado Al hombre expresar De tal hombre Me exaltaré Pero de mí mismo En nada me exaltaré Sino en mis debilidades Entonces está hablando De él o de otro O cómo Pero en sí está hablando Miren aquí Pareciera un juego De palabras Que fue arrebatado Al paraíso Donde oyó palabras Inefables Que no les he dado Al hombre expresar De tal hombre Me gloriaré O me exaltaré Pero de mí mismo En nada Es que cuando uno es No es un desprendimiento Del alma Etcétera No fue un viaje En el espíritu Y entonces Se está refiriendo Como si él ya hubiera sido Muerto Y resucitado Porque solamente Resucitados Podremos llegar A los Shamaín Como tal Como tal Al día Cuando venga Mashiach No sé si me doy Entender A ver Entonces no está Hablando De otra persona Está hablando De su propia alma Y es que Si tú estudias Los apuntes Los audios Los videos De el alma Y el cuerpo Etcétera Las profundidades Del alma De la mente Etcétera Entendemos mejor Entonces Seremos transformados A eso se está Refiriendo Sigue Sin embargo Si quisiera exaltarme No sería insensato Porque diría la verdad Pero lo dejo Para que nadie piense de mí Más de lo que en mí ve U oye de mí Y para que la grandeza De las revelaciones No me exaltasen Desmedidamente Me fue dado un aguijón En mi carne Un mensajero de Hasatán Que me bofetee Para que no me enaltezca Sobremanera Entonces esto va de acuerdo Hacia lo del verso 29 En el 11, 29 Dice ¿Quién enferma Y yo no enfermo? Porque muchas veces Ya como todo Ya lo estaban idolatrando Entonces Él estaba dando Entender Yo también me enfermo Soy como ustedes Si Eso es lo que estaba diciendo Shaul Pero le fue dado un aguijón Bueno, sigue Respecto a lo cual Tres veces he rogado a Ladón Que lo quite de mí Y me ha dicho Bástate mi gracia Porque mi poder Se perfecciona En la debilidad Por tanto De buena gana Me exaltaré más bien En mis debilidades Para que repose sobre mí El poder de Yahshu HaMashiach Por lo cual Por amor a Yahshu HaMashiach Me gozo en las debilidades En afrentas En necesidades En persecuciones En angustias Porque cuando soy débil Entonces soy fuerte Me he hecho un necio Al exaltarme Vosotros me obligasteis a ello Pues yo debía ser exaltado Por vosotros Porque nada he sido menos Que aquellos grandes Shaleahim Aunque nada soy Fíjense Aquí es que mucha gente Lo ha criticado A Shaul Le ha dicho Pues no que era muy humilde Siempre estaba diciendo Que no era menor Que los grandes Shaleahim Bueno, es que en realidad Estaba hablando la verdad Él trabajó muchísimo Porque el Brijadashah O sea, Yahshu HaMashiach Fuera conocido ¿Sí? Entonces él no estaba diciendo Ninguna mentira Pero a veces Mira, a veces Si se hablan de las cualidades Si tú hablas de tus cualidades Pero si lo hablas con orgullo Pues ahí está el pecado Pero si hablas de tus cualidades Oye, ¿quién sabe hacer esto? Yo, yo sé hacer esto Sé hacer el otro No está presumiendo Él estaba diciendo la verdad Sigue Con todo Las señales de los Shaleahim Han sido hechas entre vosotros En toda paciencia Por señales, prodigios y milagros Porque ¿En qué habéis sido menos Que las otras que Gilot? Sino que yo mismo No he sido carga Porque ¿En qué habéis sido menos Que las otras que Gilot? Sino que yo mismo No os he sido carga Perdonadme este agravio He aquí por tercera vez Estoy He aquí Por tercera vez Estoy preparado para ir a vosotros Y no seré gravoso Porque no busco lo vuestro Sino a vosotros Pues no deben atesorar Los hijos para los padres Sino los padres para los hijos Entonces voy a ir Pero no voy a ir Por tu dinero Sino porque Te salves Es lo que está diciendo aquí Shaul ¿De acuerdo? Sí Omen Ahora El verso 12 Con todas las señales De Shaleah Han sido hechas entre vosotros En toda paciencia Por señales No he sido carga Sino que como soy astuto Os prendí por engaño Ahora aquí no está hablando Que los engañó Simplemente está Dando Si tú te das cuenta Aquí muchas veces Lo que más le dolía A Shaul Yo pienso Por todo lo que estamos leyendo Es que Le preocupaba Que la gente Lo tachara De un mantenido Él trabajaba Bendito Es el abacadosh Entonces Entonces No fui carga Para vosotros No fui carga Para ustedes Etcétera Sigue ¿Acaso os he engañado Por alguno de los que He enviado a vosotros? Rogué a Tito Y envié con él Aláj ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido Con el mismo espíritu Y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún Que nos disculpamos Con vosotros? Delante de lo jim En Yashu HaMashiach Hablamos Y todo Muy amados Para vuestra edificación Pues me temo Que cuando llegue No os haya tales Como quiero Y yo sea Hallado de vosotros Cuando no queréis Que haya entre vosotros Contiendas Envidias Iras Divisiones Maldecencias Murmuraciones Soberbias Desórdenes Que cuando vuelva Me humille a el ojín Entre vosotros Y quizá tenga que llorar Por muchos de los que antes Han pecado Y no se han arrepentido De la inmundicia Y fornicación Y la asibia Que han cometido Tremendo El problema es este Amados A ver Vamos ahorita Ya a terminar Con el 13 El problema es que La gente peca Y en lugar de que Se arrepienta Entonces Lógico No se arrepiente Y empieza a tirar De pedradas Al roya A los ancianos A la que yilá Y todos los que van A gozo Y pasan una bola De hipócritas Y una bola De mentirosos No es cierto Hay cada dos Hay cada dos ¿O no? Sí Aquí estamos Bendito es el Abacados Y la gente Se autoengaña Porque vamos a Platicar muchas veces Si el eterno lo permite Vendremos en Shabbat En la mañana Para que platiquemos Varias cosas Como el enemigo Se engaña Pero por qué Los engaña así Y luego Entre la gente Que peca Y que Lo que yo decía El miércoles Es que la gente Que ve No sé si el miércoles O días anteriores Que ve pornografía Etcétera Ya no están acá En Gozo y Paz Ya se hablan muy De hermanos Por Facebook Entre ellos Porque son hermanos Del mal O sea que Por sus propias Concupiscencias Eso ya lo hemos Ministrado Entonces Es un engaño Terrible eso Qué tristeza da Entonces lo que Deben hacer es Arrepentirse Pero no Siguen aventando Piedras Son Pilistín Trece Ah bueno El trece El trece Es una conclusión Y Y como es una conclusión Está diciendo Tengan esta conducta Apropiada Tenemos que tener Una conducta Apropiada Como Meshijim Como Mesiánicos Tenemos que tener Una conducta Apropiada No importa Que dancemos Menos Hay que acabar La carta Aleluya Capítulo trece Hombre Esta es la tercera Vez que voy a vosotros Por boca de dos O tres testigos Se decidirá Todo asunto Entonces es que Está basado A la Torah Deuteronomios Diecisiete Sigue He dicho antes Y ahora digo otra vez Como si estuviera presente Y ahora ausente Lo escribo A los que antes pecaron Y a todos los demás Que si voy otra vez No seré indulgente Aleluya Aleluya Ahí ya va con todo Porque no se habían arrepentido Si Pues buscáis una prueba De que habla Mashiach en mí El cual no es débil Para con vosotros Sino que es poderoso En vosotros Porque aunque fue crucificado En debilidad Vive por el poder De lojín Pues también nosotros Somos débiles en él Pero viviremos con él Por el poder de lojín Para con vosotros Examinados a vosotros mismos Si estáis en la fe Probados a vosotros mismos O no os conocéis A vosotros mismos Que ya Mashiach Está en vosotros A menos que estéis reprobados Mas espero que conoceréis Que nosotros no estamos reprobados Y oramos al lojín Que ninguna cosa mala hagáis No para que nosotros Aparezcamos aprobados Sino para que vosotros Hagáis lo bueno Aunque nosotros Seamos como reprobados Porque nada podemos Contra la verdad Sino por la verdad Por lo cual nos gozamos De que seamos nosotros débiles Y que vosotros Estéis fuertes Y aún oramos Por vuestra perfección Por esto Os escribo Estando ausente Para no usar deshabilidad Cuando esté presente Conforme a la autoridad Que la don Me ha dado para edificación Y no para destrucción Por lo demás Ajín Tened gusto Perfeccionaos Consolaos Sed de un mismo sentir Y viviendo en Shalom Y el Elohim de Shalom Y de amor Estará con vosotros Saludaos unos con otros Con un beso cadosh Todos los cadoshinos saludan La gracia de la don Yashokamashia El amor del Elohim Y la comunión de Rojakodes Sea con todos vosotros Amén Ahora Aquí Esa es la conducta Apropiada Vivir Perfeccionándonos Con gozo Consolándonos Etcétera Vivir en Shalom Aleluya En amor Bendito es el Abacadus Entonces acabamos La segunda carta A los Corintios Y Primeramente El Eterno Seguiremos estudiando Las cartas de Agabá Las cartas de Shaul El próximo Viernes En Ere Shabbat En Ere Shabbat Lo que es el Shabbat Ya como tal Bendito es el nombre De Yahweh Guarden su Tanaj Amado Sahin Guarden sus apuntes Todos los que son Llamados Para hacer Roim Shaleahim Navim Etcéntes Profetas Etcétera Ya sabemos Entonces Que si el Eterno Nos llamó Para algo Vamos a Vamos a sufrir Pero Es un sufrimiento Que da gozo Y como puede ser eso Mashiach Lo vivió Por el gozo Que le fue propuesto ¿Recuerdan eso? Si Por el gozo Que le fue propuesto La salvación De las almas Entonces Todos los que estamos Llamados Para eso Pues estamos Revestidos De diferente O sea con el Oaxacodes Pero en diferente Uncio Me refiero Hasta Por qué no decirlo En cantidad de fuerza Espiritual Para poder aguantar Tantas cosas Pero si tú Roe Que me estás Viendo Tú dices No yo ya no puedo más Ya estoy Harto de esto Puedes retirarte Y se nombrará Otro Roe Eso no Pero no porque yo lo nombre Sino porque el Eterno Lo 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 llamará Llamará Y levantará Otros varones O sea que de eso No hay problema Si alguien De los Roe Que me está viendo De los Akení Encargados de obras Dicen Ya no aguanto más Ya quiero tirar la toalla Como dicen algunos Lo puedes hacer Lo puedes hacer No hay ningún problema Para mí Vamos a ponernos de pie Bendito es el Abacadosh Orando Ayunando Etcétera El Eterno nos da más fuerza Pero ciertamente Es un llamado Auténtico Vamos a hacer una tefilá Abacadosh Te damos toda gavá Porque seguimos estudiando Tu bendita Tanaj Sabemos que Shaul No ministraba Sus propios mandamientos Sino tu bendita Torah Abba Cada día aprendemos más Estamos obligados Abacadosh Y lo reconocemos A guardar mejor Tu bendita Torah En el nombre bendito Y poderoso De nuestro don Yahshua Amashiach Te damos toda gavá Amén Ve Amén Aleluya Te damos toda gavá Amén 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 Gracias por ver el video.